Sí, la verdad que es una manera de agasajarlos en su día y por eso siempre cuando uno agasaja a otro hay que preparar una fiesta y esto es una fiesta para ellos. ¿Una fiesta para que participen todos de distintas localidades? Sí, la idea es que el trabajo que venimos desarrollando de adultos mayores, de la dirección de Fernanda Pellegrino, es justamente descentralizar el trabajo en distintas comunidades y bueno, se ve a la vista lo que venimos haciendo en distintas localidades aquí de Pilar. Fernanda se ve el buen clima de los abuelos disfrutando, bailando desde temprano, ¿no? Sí, están felices. Comenzaron desde las 2 de la tarde, se presentó una banda de folclore, una banda de cumbia, se bailaron todos, hay muchos sorteos y están todos muy contentos, la verdad que sí. Bueno, se los ve entretenidos, decíamos tomando mate y pasando un buen momento y dándole importancia a los abuelos, algo decías en tu discurso. Claro, o sea, aprovechamos el Día del Adulto Mayor para reconocer nuevamente el trabajo que venimos haciendo, que tiene que ver con el reconocimiento de sus derechos, reivindicarlos. ¿Muchos de ellos los ven diariamente en distintos talleres que participan? Sí, en más de los 20 talleres que tenemos en las sedes y en los centros de jubilados de toda la localidad. Bueno, ¿hoy cómo va a seguir entonces con sorteos? ¿Van a seguir hasta lo que dure? Sí, tenemos un montón, tenemos una torta gigante para compartir con más de los 350 abuelos que vinieron estos bailes. Acertemos, terminamos con los premios y ya.